¡Eh! 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 ¿Lo que más? ¡Vean! ¡Mire, mire! ¡Eh! Esa es la fuente. Acá hay un hueco. Un hueco. Hay un hueco. Acá hay otro hueco más grande. Algunos van a decir, violador ha sido un carácter. Vamos a robar. ¿Cuánto va? En el barrio chino, en Lima, cuesta exactamente 3 soles, porque te lo venden en dólares. 9 soles y 50. ¿La gente cuánto lo vende? ¡10 soles! ¡No te lo puedo vender 10 soles! Porque sería una estafa. Yo lo que te lo puedo hacer es una promoción. Y toda promoción está más efectiva. ¡Mira! ¿Ya le ves? ¡Cuánto le ves! 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 ¡Cuánto le ves!